El Gobierno del Estado realiza el Foro Estatal de la Juventud, mediante el cual se buscan las propuestas de los jóvenes en la entidad para conjuntar y promover la denominada Ley Estatal de la Juventud. En el Estado de Zacatecas, la población joven de entre 12 y 29 años de edad asciende aproximadamente a 410.000 personas, razón por la cual el Gobierno del Estado ha establecido como estrategias y líneas de acción el impulso a la participación de las y los jóvenes en la vida política, económica y social de la entidad, fomentando la generación de espacios en la cultura y las artes, apoyo y oferta educativa adecuada al mercado de trabajo y la capacitación para el empleo. Estas líneas de acción requieren ser fortalecidas debido al proceso histórico y repetible denominado bono demográfico, en el que la población con capacidad productiva se encuentran las y los jóvenes, el cual se ha constituido el sector más amplio generando una fuerza laboral y productiva única, capaz de trabajar, ahorrar e invertir y que si se aprovecha adecuadamente, impulsará el crecimiento y desarrollo del Estado. Para evitar que esta fuerza labore, emigre, se subemplie e incluso ensanche las filas de grupos delictivos, ocasionando con ello la pérdida irremediable del activo más valioso de nuestro país, que es la juventud. Ahora nos encontramos en una oportunidad única y por ello se deben vencer inercias, rezagos sociales y económicos, como son la limitada escolaridad, la insuficiencia de empleos, la decepción educativa, la discriminación, la violencia y el sedentarismo juvenil. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.